El 70% de los pacientes con cáncer de mama pueden evitar la quimioterapia. Son los esperanzadores datos que se desprenden de un ensayo clínico en fase 3, denominado Taylor, presentado en la reunión anual de la Asociación Estadounidense de Oncología Médica. Los datos obtenidos permitirán usar la información genómica para tomar mejores decisiones de tratamiento en pacientes con cáncer de mama común en etapa inicial. Miles de mujeres principales afectadas por esta enfermedad podrán evitar la quimioterapia tras la cirugía. El grupo de mujeres que presentan un riesgo intermedio, que además es el mayor, podrán ser tratadas simplemente con hormonas y no van a necesitar tratamiento con quimioterapia. Esa era la incertidumbre que teníamos antes, pero ahora sabemos con certeza que no necesitarán quimioterapia. El estudio, que sea el de mayor amplitud realizado hasta el momento, muestra que los porcentajes de curación no mejoraron cuando se agregó quimioterapia a la hormonoterapia. En términos prácticos, significa que millones de mujeres evitarán los efectos secundarios de la quimio sin poner en riesgo su recuperación. En mujeres sanas y activas puede desencadenar cuadros de fatiga extrema que repercuten en su vida familiar, personal, en definitiva en sus responsabilidades. Es cierto que todos los días se practican quimios con repercusiones mínimas, pero es preferible evitarla si no se necesita. No ha sido el único avance en la lucha contra el cáncer de mamá presentado en el Congreso de Chicago. Un grupo de investigadores dio con una terapia que reduce en un 30% el riesgo de empeoramiento en cáncer de mamá hormonal avanzado. Se trata del estudio fase 3 Ant-Piper con la molécula en investigación Tase-Lisib. ¡Gracias!